El turrón, los juguetes, los regalos. Este año sus compras de Navidad van a costarle menos, porque ahora en el mes excelente del corte inglés, toda la alta peletería lleva un cheque regalo. Por ejemplo, este abrigo de visón de 395.000 pesetas lleva un cheque regalo de 60.000. Mes excelente en el corte inglés.